Buenos días, Gilberto. Buenos días. Qué sorpresa, doña Francesca. Disculpe que venga así de improviso, pero necesitaba preguntarle algo acerca de Nelly. ¿Qué quiere saber de la Nellycita? Quisiera saber si usted o alguno de su familia la ha visto por ahí. Señora Francesca, ¿usted está insinuando que mi mamita está penando como la llorona? Les hago esta pregunta porque me pareció haberla visto anoche. ¿Vio a mi palomita? Bueno, o su espíritu. ¿O sea que la abuela es un fantasma? Cue, 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 cue. Cuentos de la cripta. Caramba, caramba, Juan. Ya, me saca la memoria de tu abuela. Le hubiéramos clavado una estaca a la vieja. Ay, perdón, perdón, Charito. Perdóname, Reina. Reinita, mi mamá no es ningún vampiro. No. Mi mamá es un angelito. Un angelito que está al lado de papá Dios. ¿Sí o no? ¿Mamita? ¿Mamita, estás ahí? Mamita. No le incoques, no le incoques. No, mamita. Yo no pretendo sugestionarlos. Solamente quería prenderle una velita, si me permite. Pero, por supuesto, doña Francesca. Enciéndale una velita a mi palomita. Gracias. A ella le gustaban mucho las misioneras. Francesca. Raúl. Necesito hablar contigo. Dime, ¿de qué se trata? Tu novio me volvió a fregar la vida. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Fue una noche de éxtasis? No, no. No, no fue lo que yo esperaba. ¿Pero qué salió mal? Nada, eso... Olvídalo, ¿quieres? Ay, Francesca, yo te veo muy estresada. Lo estoy. Necesito relajarme. Y para colmo, el idiota de Raúl del Prado. Ey, ey, un momento. ¿Quién es ese? Sí lo conoces. Por su sobrenombre, el platanazo. Ah, el ex de la ex de tu churro. Vino a decirme que Carlos se estaba interponiendo en su nueva relación. Ah, no entiendo. ¿Tu churro y la nueva del platanazo? ¿Tuvieron algo hace años en Cuba? Pero Raúl dice que ahora que se han vuelto a encontrar, él vio chispas en el aire. Uy, Francesca, quería llamar a Carlos para preguntarle sobre esta muchacha, Viviana se llama. Pero, pero te dio otro ataque de inseguridad. Mira, estar en la gerencia. Mi familia, mi familia que me hace la vida imposible. Ay, pues. Ahora aparece esta muchacha más joven, una ex más joven, imagínate. Y para colmo, el fantasma de Nelly Camacho. Sí, ma. ¿El fantasma? Olvídalo, son cosas del estrés. Ay, no, Francesca, yo ya te dije. La cosa se soluciona fácilmente. Baila, baila, baila mucho y vas a ver que te vas a olvidar de todos tus problemas. Van a desaparecer, vamos. Levantándose, levantándose. No, 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 no. No voy a bailar. No, no, no. Uy, te obligo, ¿ah? Ya. Oye. Vamos, a bailar. Vamos. ¿Qué pasa? La salsa alivia todo. Ay, Lucifer. Ya, hay que mover esto. Ay. Estos salen unas acá. Ya, vamos. ¿Te acuerdas del básico? ¿Ah? A ver. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Y la luna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Señores, señores, tranquilos, por favor, tranquilos, 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 con calma. El techo de sus oficinas no se va a caer. No se va a caer. Por favor, regresen a sus oficinas, por favor. Ya hemos llamado a los ingenieros. Pierdan cuidado. Ya hemos llamado. No, 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 no. Y no se preocupen, no se preocupen, porque aquí está la bochina. Estamos seguros. Pierdan cuidado. No se preocupen. Regresen, por favor, a sus oficinas. Si todo está bajo control, tranquilos. Qué raro que todo el mundo esté afuera. Yo no sentí ningún temblor. Yo tampoco. ¡Vale, con fuerza! ¡Ven a un buen cuerpo! ¡Ven a un buen cuerpo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, my! Miren a Francesca. ¿Cómo baila de esa manera? Ya les dije ¡Está loca! Listo, gordita Ya avisé para que no entre nadie Y no vean este penoso espectáculo ¡My mother no se cansa de bailar! Ni la gorda tampoco Al menos ya nadie los va a ver ¡Qué vergüenza! ¡El pai! Sí, Lucifer, sí Coordina una reunión con los inversionistas chinos No sé qué hacían ahí mientras bailábamos Tengo que reivindicar mi imagen No quiero que cancelen la cuenta Son tan conservadores Bueno, ya hablamos Adiós Ahora debería llamar a Carlos Para saber dónde está ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Lo que me faltaba Estoy celando a mi enamorado ¿Ve qué es tan guapo? Los inversionistas chinos Seguramente Ojalá quieran seguir invirtiendo En la constructora ¡Dios mío! ¿Aló? ¡Se llamaba Charlie! ¡Me encontré en la... ¡Madre! ¡Qué vergüenza! Tu baile va a perjudicar A la constructora Francesca Yo hice todo lo posible Para que nadie entre Pero desde que no estoy en la gerencia La seguridad es una porquería ¡Qué vergüenza, Francesca! ¡Pero qué vergüenza! ¡Dios mío! Jamás debía ser un papelón como ese Madre, ¿qué te pasa? ¿Te estamos hablando? Nelly Camacho me acaba de llamar Me cantó Se llamaba Charlie Francesca Estás delirando Mi mamita se está volviendo loca No estoy loca Es verdad, la escuché Aquí está el teléfono Toma, escucha, oye Lo único que se escucha es Tu, tu Acaba de llamar Claro Nelly Camacho te llamó Desde el infierno Pero se colgó Es que no debe haber buena señal ahí ¡Estoy hablando en serio! Francesca Ay, Dios mío Te perdimos, Francesca Si no me creen, lárguense ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Tengo que llamar a Carlos Pero no de este teléfono, ¿no? ¿Pero tú crees que esas cosas pueden pasar? Solo con los pobres Necesito un teléfono Que no se comunique con el más allá Confirmado Francesca tiene un problema mental Ay, my mother, no Tranquila, gordita Lo único que nos queda es ayudarle en todo lo que podamos ¡Suscríbete al canal!